Te vemos, escuchamos, Jami. Hola, amigos. Nuevamente estamos en el Centro Cultural de España. Nos vinimos acá a conocer las distintas exposiciones, las distintas propuestas que propone este centro tan divino. Estamos en este momento con Sebastián. Hoy ya lo había bautizado, le dije Santiago, pero es Sebastián Angiolini, el encargado de comunicación y prensa del Centro Cultural de España. Bueno, una vez más nos recibís acá. Muchísimas gracias. No, el agradecido somos nosotros. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar, que puedan conocer la amplia variedad de oferta cultural que tiene el centro. Hace poquito, el lunes 2 de agosto, volvimos a abrir las puertas al público y estamos muy felices, todo el equipo, ansiosos por recibir al público y de reencontrarnos. El centro, si bien estuvo cerrado físicamente, las actividades nunca finalizaron. Tuvimos un montón de propuestas online para toda la familia. De hecho, tienen recorrido virtual, ¿no? Cuando pasé por la puerta había el código QR. La idea es esa, bueno, amoldarnos a estos tiempos en que no sabemos mucho si íbamos a estar abiertos, cerrados, esperamos que abiertos. Entonces, tenemos un híbrido. Todas las propuestas del Centro Cultural tienen un formato online y un formato presencial. Entonces, este híbrido se acopla muy bien para poder disfrutar y que las propuestas estén con mucha calidad online, con elementos audiovisuales como recorrer virtuales, videos, spots, y bueno, después tienen también la oportunidad de disfrutarlo de forma presencial. En este momento estamos en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de España. Contanos un poco lo que hay que me parece que algunos ya deben haber reconocido algo. Sí, bueno, nos encontramos en el Universo Curvo de Samuel Flores Flores, esta muestra de este arquitecto uruguayo que, bueno, se destaca por, justamente lo dice la palabra, por su realización de los materiales de forma curva, la utilización del ladrillo, este arquitecto que seguro conocen varias de sus obras, por ejemplo, una de las más emblemáticas está en Punta del Este, entre Punta del Este y Buenos Aires, es donde se destacan sus obras. Y como les decía, Poseidón es una de las tantas casas que tiene este arquitecto aquí en nuestro país. Y bueno, el público se va a poder encontrar con maquetas, con fotografías, la muestra se vía en dos partes, lo que están viendo ahora es fotografías y planos. Y en el otro universo se encuentran las maquetas, fotografías de sus seis obras, que es la que tenemos aquí en el Centro Cultural. Y esta muestra es, bueno, una investigación desarrollada por el Instituto de Historia de la FAO, junto con tres curadores que lo que hicieron, bueno, fue contar un poco la historia de este emblemático arquitecto que era también muy teatral, todo era muy escénico. Su obra se caracteriza por eso, por una serie de construcciones que todas dialogan entre sí y esa construcción en serie que lo hace muy particular. También vemos que hay un montón de fotografías y de recortes de diarios ahí en la pared. Sí, bueno, era todo un personaje Samuel Flores, tenía un vínculo muy estrecho con los argentinos, él tenía su estudio en Buenos Aires, en San Isidro, y bueno, en Punta del Este se vinculaba muchísimo con los argentinos. De hecho, Menem, por ejemplo, fue uno de los tantos visitantes ilustres que recibió Poseidón, y bueno, jugaba mucho con eso, con el set set, con la farándula, con la política, con los artistas. Era todo un personaje, quien lo conoció, todos contaban esas anécdotas con él. Seba, recién comentabas que hay muchas actividades que convergen hoy en el Centro Cultural de España. ¿Cuáles otras? Sí, bueno, a nivel de exposiciones tenemos lo que están viendo ahora, el Universo Curvo de Samuel Flores Flores. Después en el subsuelo tenemos Diversine, es una muestra de afiches que, bueno, están cumpliendo 30 años y lo celebran con los últimos 20 afiches de las ediciones del festival, que están a cargo de Sebastián Santana. Lo que tiene el Centro Cultural, que con todas, siempre que tenemos exposiciones, se hacen muchos programas en base a lo que tenemos en planta. Entonces, a nivel de Diversine, tenemos un taller de ilustración a cargo de Sebastián Santana, que es el artista que hizo la ilustración de los afiches, que va a ser el próximo sábado a las 15 horas. Cabe recordar que todas las actividades del Centro Cultural son gratuitas, con aforo limitado, pero gratuitas, y la gente se inscribe en la página web, allí van a encontrar toda la información. Pero los talleres en base a Diversine son el de afiche, un taller para un afiche, que es este sábado a las 15 horas, y luego el sábado siguiente, también a las 15 horas, tenemos la muestra de cine. Eso para niñas y niños y para todas las familias van a poder disfrutar. Pero también el espacio es enorme, en el primer piso tenemos en la Mediateca, una intervención del artista Cecilia Rodríguez, intervino, toda la Mediateca, con unos vininos divinos, ella es diseñadora gráfica y serigrafista, y se llama Somos Bosque, entonces van a poder encontrar cómo en la Mediateca, en el primer piso, predominan los árboles, los colores, las flores, una intervención muy linda, que también permite recordar de forma virtual. Todas las actividades tienen ese híbrido. Hay lectura para niños y para adolescentes también, ¿no? También tenemos un formato que se llama Cuento de las 5, donde cada 15 días distintos lectores, narradores, narradoras, narran cuentos en nuestro canal de YouTube, que sale a las 5 de la tarde. Después también tenemos un podcast que se llama Cuentos en Red, lo hacemos con toda la red de centros culturales, cada país elige un autor, y bueno, en Spotify y en distintas plataformas se van publicando allí los cuentos. Hay un montón. Después tenemos un seminario de del IBEX, que se conmemora los 100 años de este autor español. Tenemos una muestra que es también de él online. Un sinfín de actividades para poder disfrutar. Y para todo aquel que quiera venir presencial, ¿qué cuidados tiene que tener? ¿Cuáles son las normativas? Bueno, los protocolos los que ya conocemos, ¿no? El alcohol en gel, el tapabocas, el distanciamiento. Todas las salas tienen aforos, el personal de sala siempre les va a indicar de cuánto es. Y bueno, cuidarse, como todos los museos, nos amoldamos a los protocolos vigentes de la normativa actual. Buenísimo. ¿Y ya tienen pensado unas próximas exposiciones? ¿Ya saben hasta qué fecha van a estar estas? Bueno, esta exposición va a estar hasta fines de octubre, la de Diversine en el subsuelo también va a estar durante dos semanas más. Y lo que tenemos próximamente, después que baje la del Hub, que en el Hub lo que tenemos ahora es una muestra de videoarte español, baja el 18 de septiembre, y ahí lo que va a estar, que ya les adelanto, se llama Señorita Arquitecto, es una muestra de las cinco arquitectas mujeres que tuvo el Uruguay. Entonces convivimos ahí la de Samuel Flores Flores con también las mujeres arquitectas. Y para ver de forma online, como comentabas vos, que también está adaptado para eso, ¿cómo se hace? Ingresan en nuestras plataformas en la web, que es www.cc.org.uy y también en nuestras redes sociales que nos encuentran como CC Montevideo en todos los perfiles, Instagram, Twitter, Facebook y demás. Allí van a poder disfrutar de todos los contenidos online. Muchísimas gracias, Eba. No, a ustedes, gracias por venir. Y bueno, y para decirles una pequeña sugerencia, les recomiendo que vengan presencial, que la verdad se disfruta el arte de distinta forma. Ya estamos un poco cansados de tener todas las posibilidades de hacerlo online, así que se pueden acercar aquí al Centro Cultural de España, que es en Rincón 629, y ya saben, gratuitamente, hacer estos recorridos preciosos. Impecable. Sí, no, Cami, buenísima la sugerencia. Además, el Centro Cultural de España es precioso, no solo por las exposiciones, al lugar también, y además te invito a tomar un cafecito, mientras mirás a alguna de las revistas. Está muy bueno. En estos tiempos. Claro, ahora que se puede, bienvenido sea. Gracias, Cami. Claro, hay que disfrutar. Sí. Nos vemos. Chao, besos. Bye, bye.